Ahora hablamos de un golpe al narcotráfico. La Gendarmería Nacional secuestró 980 kilogramos de cocaína en Salta. Hay tres personas detenidas, entre ellos dos gendarmes. Un operativo importantísimo que se suma al ocurrido el día sábado en las costas de Olivo donde se secuestraron 444 kilos de cocaína. El operativo se realizó dentro de lo previsto en los controles que se llevan adelante en todo el país y no hubo ninguna tolerancia por el hecho de que participaran dos gendarmes que fueron detenidos e imputados. Se secuestró 966 kilogramos de cocaína en Salta a solo 12 kilómetros de la frontera con Bolivia y se investigará sin contemplaciones si hay más gendarmes involucrados. Las tres personas fueron detenidas por orden del juez, incomunicadas. Dos de ellos eran personal de Gendarmería Nacional, muy jóvenes, recientemente incorporados a la fuerza. La fuerza, por supuesto con muy poca experiencia, fueron puestos inmediatamente en disponibilidad de acuerdo a la normativa vigente, la ley orgánica de la Gendarmería Nacional, que es un trámite indispensable previo a su baja definitiva que será tramitada lo más urgentemente que podamos hacer. Esta droga está evaluada en alrededor de 10 millones de dólares. Se decomisó también dos pistolas calibre 9 milímetros con proyectiles, teléfonos celulares y documentación de interés para la investigación. En los últimos días de mayo y primeros de junio realmente hubo una cantidad de hallazgos muy importantes que determinan que hoy Gendarmería esté en los 1.100 kilos en lo que va del año más estos 966. Esto muestra que aún, lo que destacaba antes, que aún habiendo personal propio implicado, la Gendarmería no vaciló, es decir, no se encubrió, no se desarrolló algo que a veces podría pensarse que ocurre y que algunas veces ha ocurrido, que es cierta cooperación, digamos, corporativa. No ocurrió. Se actuó de acuerdo a la ley y a las normas, aunque los implicados fueran gendarmes.